En los negocios a veces se pierde y a veces se gana, y el fútbol también es un negocio. El América es uno de los equipos más poderosos económicamente hablando del fútbol mexicano, pero este club dejó ir un negocio grande. Como decimos acá en México, hasta un ciego podía ver que Benedetto era un buen jugador y que se podría convertir en el delantero que dicho club necesitaba. Darío Ismael Benedetto, argentino naturalizado mexicano, procedente del Tijuana, llegó a la América Club en el que empezó a dar frutos o señales de ser un buen delantero, pero en el que desafortunadamente sufre una lesión que lo detuvo durante un tiempo. Pero como lo mencioné, este jugador tenía potencia, rapidez, contundencia y olfato de gol. Después de dicha lesión, no se le volvió a dar la continuidad en el equipo titular y empezarían así los rumores de que dicho delantero emigraría al fútbol argentino, es decir, al Boca Juniors. Y es aquí donde digo que la América una vez más se equivocó, por no decir que la cagaron, y feo, al vender a este futbolista a dicho club. Benedetto llega al Boca Juniors, donde actualmente es campeón de la Liga Argentina, así como también se convirtió en el campeón de goleo, escuchen bien, concretando 21 goles en 25 partidos jugados. Más claro ni el agua, un alto porcentaje de efectividad. Como lo dije, este jugador tenía contundencia. Según medios sudamericanos, Benedetto alcanzaría una cláusula de rescisión de 21 millones de euros, es decir, 23 millones de dólares. Ahora me explico cuando digo que la América la cago una vez más. Y ahora se dice que clubes como el Sevilla, como la Roma y el Benfica, muestran interés en el jugador argentino naturalizado mexicano. ¡Ay América, América, América! Tan grande club en manos de directivos estúpidos, que lo que menos les importa es el club. Pero esta vez, ni el dinero a futuro les importó. Es decir, se les fue un negocio cabrón. ¡Grande! Si el video te gustó, pulgar arriba. Te invito a compartir este video. Suscríbete a mi canal. Dale click a la campanita para recibir notificación cuando suba un video. Gracias, de verdad, gracias. Ya somos 121 suscriptores. Tal vez no seamos muchos, pero definitivamente estamos los que debemos estar. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.